sigamos dibujando más personajes vámonos con otros después de haber hecho estos Amon O's nivel Amon O's que sería Goku y el COVID-19, vámonos a hacer entonces ahora el que sigue hoja de reuso vean, chequen vamos a hacer el que me faltaba de los Free Fire Free Fire, vamos a ver, hacer, Ian, miran mis lápices URALEE muy bien, miran mis lápices amigos me voy a ocupar de nuevo este bien, es de peque, vamos a hacerlo de una vez porque estamos perdiendo tiempo llegamos a Panda, de Free Fire es de bolón ping pong amigos, chequenlo pacho a pacho lo hacemos de una manera muy kawaii andale, vamos a hacerlo de una manera muy kawaii ok y 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 tal ahí va, ahí les va quedando este mi amigo con su cadena y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! más de punta, recuerden que los pandas son así como barrigones perfecto, ya vamos llegando casi al final vamos a ver que tal vamos a remeter nada más esta parte y terminamos como que se ve muy tenue cuando lo veo en el video hay que remarcar con lápiz cuando no tenemos pulmones de hecho no importa mucho las dimensiones del personaje lo que importa es hacerlo y y y y y está muy bien listo ya quedó y y y y y y y y y así en corto al lápiz y así en corto al lápiz y así en corto al lápiz listo amigos ya quedó este gran personaje ah también faltaba esto a puro lápiz así van entrenando mis amigos, así van entrenando gordeños ahora si ya quedó completo listo 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 panda de free fire listo 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 listo